Algo debe de tener la cuesta Mambirgo para que su entorno haya sido uno de los lugares históricamente preferidos para el cultivo de la vid. Cuentan que en su cima las vestales vigilaban el fuego sagrado, símbolo del alma civilizatoria que calentaba los hogares de los antiguos pobladores de la ribera del Duero. Y en sus faldas permanecen en la memoria pagos como el de Garedo, elegido por los monjes benedictinos del monasterio de Boada de Roa para crear las uvas que hace mil años convertían en vino. En la actualidad una singular pirámide se eleva en esta emblemática localización que transforma el paisaje común en algo completamente extraordinario. Bajo su cúspide se elaboran los vinos de Monte Garedo, el proyecto familiar de Jorge y Elena García Llorente que da continuidad a la tradición de sustanciar la esencia mística que destila Mambirgo, un cerro que escribe su larga historia con tinta fina. Para conocer más a fondo Monte Garedo hemos quedado con Jorge en una cita con Rivera. Jorge García Llorente, bienvenido a una cita con Rivera. Encantado, es un placer el estar juntos y el poder estar ahí con todos. Y disfrutar de los grandes vinos que hemos bebido ya y que bueno, vamos a hablar ahora de vuestra historia y de esos estupendos vinos que estéis haciendo. Vamos a empezar desde 1999 que comenzó este proyecto. Bodegas Monte Garedo en vuestro pueblo, además aquí en Boada de Roa. Pero sin embargo se podría decir que a finales de los 80 es cuando lo imaginasteis. Así es, así es. Además, tenemos que hablar de la mítica, en las míticas faldas donde tenéis casi todo el viñedo, de la cuesta Mambirgo. Ya. Me gustaría que me contases primero vuestra historia, empezando tanto por el legado familiar que os relaciona con el mundo del vino, y luego continuando también con todas las experiencias y viajes que os ha llevado hasta aquí. Ya. Pues estupendo. Es decir, me encanta participar de ello a todos, ¿no? Bueno, efectivamente es un poco por el, bueno, pues, por el amor a la tierra, por las raíces que nosotros tenemos aquí absolutamente profundas. Mis abuelos. Tu abuelo es de Kiel, que ya tenía una viña aquí en la cuesta Mambirgo. En Garedo, bueno, sí. Y mis otros abuelos, mi abuela Gregoria, mi abuelo geniano, también. Es decir, todos también tenían otra viña en Garedo. También. Con lo cual, bueno, en Garedo y en otras zonas de la población que ahora tenemos viñedos, ¿no? Ajá. Por razón de abuelos, por razón de familia, pues estábamos, por razón de la tierra que te une, ¿no? De nacimiento, pues estábamos absolutamente unidos aquí. Y a mí, pues siempre me ha llamado mucho, estuviera donde estuviera, la atención de estar siempre volviendo a los orígenes, ¿no? Ajá. Y estando relacionado e involucrado con el desarrollo de la zona, con esa unión a la zona, ¿no? Hay que contextualizar la historia, porque tú tenías, y bueno, y tienes, tienes, digamos, una carrera profesional en Madrid. Sí, por supuesto. Pero tú has seguido vinculado, gracias al viñedo y gracias a este proyecto, has sido vinculado a lo que es tu pueblo. Exactamente. Desde los inicios, pues, al hablar con la gente, al saber que soy de la Rueda del Duero, que estaba vinculado aquí, pues siempre se tocaba el mundo del vino, ¿no? Que el mundo del vino, pues era muy especial para mí y lo es, para toda la gente. Entonces, en Madrid sacabas pecho de que eras... No, desde la humildad, pues, les contaba un poco, pues, todo y ellos decían, ellos siempre... Tú no serías muy de cerca, te puedes contar de primera mano. Yo, de corazón, pero los demás, en cambio, el mundo del vino, pues, les engrandece y les parece algo también, como lo es, formidable. Porque también tienes amigos que son muy interesados. Auténtico, diferente cada momento. Pues, sí, 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 la verdad es que sí. Entonces, en muchas comidas, tertulias, con grandes, bueno, pues, aficionados, amantes, sobre todo amigos, tú lo has dicho, pues, se terminaba hablando de los vinos, ¿no? Y es ahí donde, como ya estábamos, pues, en ello, ¿no? Bueno, pues, empezamos a hacer la reestructuración de los viñedos allá por los años ochenta y pico, ya con ilusión en las zonas de que sabemos que mayor expresión nos iban a dar las uvas que de allí iban a salir. Porque tradicionalmente eran las zonas donde se ha cumplido dos... Porque teníamos viñedos allí, porque las conocíamos... ¿En el sentido de tu padre y tu abuelo, pues, en la que no sabían? Sí, mis abuelos, pues, fueron socios fundadores de lo que entonces había, que eran las cooperativas de Pedrosa y de Quintana. Mis padres lo fueron de la de Boada, de la de Boada de Roa. Y entonces, bueno, pues, se hizo la reestructuración de los viñedos, pues, atendiendo precisamente a esa ilusión y a ese conocimiento ancestral, digamos, que había de la zona, ¿no? Y sobre todo, pues, con mucho corazón, poniendo, pues, mucho cariño y la verdad que también, bueno, pues, trabajo y de todo, ¿no? Pero, bueno, ahí se fueron haciendo, fuimos conociendo todavía más, sí que había de todo y todavía siempre seguimos aprendiendo, porque nunca terminamos de aprender cosas, tanto de los viñedos como de las tierras, como del comportamiento, dependiendo de las añadas, de los vinos, de cómo se comporta todo. A mí me llama mucho la atención, por, a ver, también hay que contextualizar que el cerro, este testigo que tenemos aquí al lado, es una de las localizaciones más famosas y más reconocibles de la Ribera del Duero. Pues, sí. ¿Por qué aquí exactamente? ¿Por qué? A las faldas de este cerro. Quizás, por eso, me motivara mucho más el que comenzáramos esto, porque, claro, toda mi familia procedía de aquí, de estas faldas, de estas laderas, de la Ribera del Duero, de Boda del Duero, de Pedrosa del Duero, de la Ambrigo, de la zona, ¿sabes? Bueno, pero el caso es que tú, sí que más... Mis padres de Boda del Duero, exactamente, pero teníamos abuelos y bisabuelos de Quintana y de Pedrosa del Duero también. Pero la casa que has restaurado, ¿dónde la has restaurado? En Boda del Duero. ¿Habéis restaurado una... tú, además de tu padre, has restaurado una casa... Sí, 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 justamente enfrente de la casa familiar. ¿Qué historia tiene esa casa? Pues esa casa tiene, pues, muchísima historia, porque yo creo que se pierden los tiempos, el comienzo de esa edificación ahí, ¿no? Porque era uno de los sitios, ya que se nombra en los años 911 y demás, en el antiguo Alfonso de Roa, ¿no? Y después, pues, pasó a ser... Es una casa histórica. Sí, una casa histórica, que luego pasó a ser monasterio, priorato de Arlanza, luego se desamordizó y pasó a ser casas particulares y demás. No hemos ido a la verdad todavía, pero ¿tiene blason? ¿Conserva el blason? Sí, sí, pues, tiene el blason de Arlanza. Ajá. ¿De la casa de los Arlanza? El del... efectivamente, de Arlanza, sí. Y, bueno, pues, se nota que era una zona también en que se habían fijado los que entonces eran grandes entendidos del vino, ¿no? Que eran los benedictinos, ¿no? Ajá. Porque ellos necesitaban el vino para sus celebraciones y eran grandes amantes del vino, ¿no? Ajá. Y entonces, allí donde ha habido monasterios que de cultivo de la vid, algo indica, ¿sabes? Oye, ¿sabes que el tocino y el vino, por aquella época, salvaba muchísimas vidas? Seguro. Y el pan. Y el pan, el pan. Y el pan. Con pan y vino se andaba al camino. Entonces, allí, pues, hay, claro, hay una tradición vitivinícola, pues, enorme. Yo creo que en las laderas de la cuesta y en otros pagos, pues, ha habido viñas desde hace muchos siglos, ¿no? A ver, nos gusta, nos gusta mucho siempre. También los romanos cultivaban sus vinos. Aquí había villas romanas, algunas muy cercanas. Y, bueno, pues, se nota también. Y la cuesta de Manvío, que también tiene historia, tiene la leyenda de las vestales. De las vestales. Ahí había un templo, según la leyenda de vestales, que estaban las sacerdotisas, pues, conservando el fuego sagrado para Vesta. Y, bueno, pues, que Nerón, digamos, que prescindió de ellas, ¿no? Bueno, pues, nada menos por eso que la cuesta en Manvío. Pero, bueno. Pero después, en época medieval, pues, igual, seguro, ha estado, ha habido una continuidad absoluta de viñedos, marcado también por el tema de los benedictinos, ¿no? Y luego, pues, era, formaba parte también de la dieta, de la dieta ancestral de aquí. Y, además, de la forma de vida que tenían aquí, porque aquí se vendía el vino. Nos gusta mucho saber que, efectivamente, River Aldoro tiene una gran relación con el vino desde tiempos ancestrales. Pero lo que nomás nos gusta, Jorge, es que haya gente como tú que tenga los arrestos de coger la casa del pueblo, que además es una casa relacionada, una casa histórica, y haga una restauración. Porque nos gusta mucho todo lo que es también la relación que tiene el vino con todo lo que son proyectos como el tuyo, que es restaurar la casa, en este caso, de tu familia. Pero de una larga historia y una larga tradición también. Pues sí, porque para mí era importante también que, si venía alguien, pudiéramos estar en un marco también adecuado. No solamente en las bodegas, que también se trata de estar ahí, porque te dicen mucho, ¿no? Luego nos la enseñarán, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Luego vamos a verla. Bueno, lo primero que cuando uno pasa por aquí, lo primero que le llama la atención es el edificio piramidal donde grabaréis vuestros vinos. ¿Cuál es el motivo para construir una pirámide semienterrada aquí en el suelo, aquí al lado? Porque conforme a lo que se podía hacer, parecía como lo más indicado para que hubiera la mayor frescura en la zona de abajo de la bodega. O sea, simplemente por sentido práctico en la pirámide. Sentido práctico de volúmenes también, una forma muy útil y además, bueno, pues que nos permitía tener otro elemento diferenciador dentro de todo lo que teníamos, ¿no? Entonces tenemos la cuesta de Lambirgo, tenemos la pirámide, tenemos pues las zonas subterráneas, hay por debajo de la pirámide y en las zonas de los depósitos de elaboraciones especiales. Y toda la forma de entender de siempre, pues la viña, ¿no? Queríamos que fuera algo singular y creemos que acertamos porque además hemos visto pues que nos es muy favorable a la hora de elaborar el vino. Tenemos pues dos tractores arriba justamente en lo que es el piramidón. Al ser una pirámide la ventilación va a ser una pirámide. Entonces por las noches hacemos circular el aire cuando vemos que aumenta algo el calor. Sí. Y entonces, bueno, pues aprovecha las grandes diferencias térmicas que tenemos, la suerte de tener aquí en la Rueda del Duero, de tener esas diferencias de a veces 20 o más grados, ¿no? Entonces aunque hayas tenido un día de verano de estos de 30 grados, por la noche puedes tener la noche de 10 grados. Con lo cual, pues, total, es un simple ventilador extractor. Es un método muy respetuoso, ¿no? Solamente la propia pirámide. Oye, otra de las peculiaridades de vuestra filosofía de trabajo es el respeto por la tierra y las singularidades de vuestros terruños. Sí. ¿Cómo se traslada esta filosofía a vuestra metodología de trabajo? Pues mira, a mí me parece fundamental el estar con la naturaleza, el ser lo más cercano a la naturaleza, lo menos extraño a ella posible. Lo más respetuoso, podríamos decir. Lo más respetuoso y más con ella. Es decir, como que te quiera por lo que haces y te quiera por lo que haces también en lo que está plantado, ¿no? En las viñas. Que las viñas puedan enraizar muy abajo. Que les lleve a tener unas raíces muy profundas. Nosotros tenemos todo en secano precisamente por eso, porque queremos que las raíces profundicen todo lo que tengan que profundizar y que sean después capaces de soportar, como tenemos a veces periodos de dos meses en que no cae una gota. Entonces, eso nos lleva a que estén troncadas las viñas con el terreno donde están y con la naturaleza y que se adapten un poco a todo esto que tenemos encima del clima. ¿Y a la hora de vinificar? A la hora de vinificar, pues tratamos de verlo por cada viñedo. Y se nota además que vinifican maravillosamente bien. Nosotros no empleamos nada para que arranquen fermentaciones. Son las propias levaduras que lleva la uva. No utilizamos levaduras externas. Y con lo cual, ni enzimas ni otras cosas. Con lo cual son o tratamos que, bueno, pues que exprese lo máximo. Y con la mayor... Por ejemplo, te comentabas antes que lo de Montegaredo viene de una zona, el Pago Garedo, donde en este caso de Ezequiel, tu abuelo ya tenía una viña. Y mis otros abuelos, mi abuelo Geniano y mi abuelo Gregorio, también tenían otra viña en Garedo, mi madre Elena. ¿Y esas viñas las vinificamos en depósitos diferenciados? ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, como las demás también. Pero lo que pasa es que allí, como tenemos el mayor pago, porque el pago de Garedo tiene veintitantas hectáreas, incluyendo también un majuelo viejo en vaso. Entonces, eso vinifica, evidentemente, en varios depósitos. Otras viñas que son más pequeñas, pues vinifican en un solo depósito, en dos, todo depende. Entonces, bueno, pues yo creo que además eso les da mucha más elegancia a los vinos. Esa es para mí una de las palabras claves de estos vinos. Y bueno, y dará también mucho más trabajo, todo esto que me estás contando. Bueno, se hace con gusto. Se hace con gusto porque creemos que se debe hacer. Entonces, las cosas que crees que se deben de hacer es importante. A mí la palabra trabajo es como que no está en mi diccionario. Es decir, a mí todo lo que hago, lo hago porque me gusta. Y lo hago porque me gusta y me satisface hacerlo, y me gusta hacerlo, y por eso lo hago. Y no siento que trabajo, las cosas como son. Haga lo que haga, porque hago lo que me gusta. Impresiona aquí en la bodega, las viñas. O sea, estos vinos que tenemos aquí se han hecho desde el disfrute para el disfrute. Exactamente, exactamente. Es decir, para mí hay gente que conceptúa todo como un trabajo, como un... Pues bueno, hay que coger las cosas según llegan. Hay que coger los años según nos llegan. Estar con ellos, por algo será. Todos queremos lo mejor y lo más bonito y lo precioso, pero hay que coger las cosas como llegan. Hay que estar ahí. Y estar con ellas. Y todas nos enseñan. Y sobre todo, pues tú hacer lo que tú crees que deber de hacer. Y luego, bueno, pues estamos a la mano de Dios. Es decir, en lo que sea el resultado. Exactamente. Estamos a pensar de si nos lleve, si nos lleve. Exactamente, de todo. De todo, de cómo llega cada año. De tratamos de acertar, claro está, pero ya sí procuramos, pues por lo que se ve por medios técnicos, por lo que se ve por experiencia, por lo que se ve de corazón en cada año, por lo que se ve de manera global. Pero siempre estamos ahí expectantes al resultado con mucha ilusión. Si no, no sería lo mismo. Hablamos ahora, si te parece de los resultados. Vamos a hablar de los vinos. Vamos a empezar, si quieres, pero vamos a contarnos con unas breves pinceladas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por Pirámide Crianza. O si quieres, tenemos aquí a la derecha Montegaredo. No, aquí a la derecha, no, tú. A tu izquierda. Tenemos Montegaredo, Gran Selección, tenemos Pirámide Crianza y tenemos Montegaredo Crianza. Háblame de Pirámide Crianza, de Montegaredo Crianza, de las diferencias que tenemos y unas breves pinceladas de lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, pues se trata de que todos estén a gusto con su vino. A mí me encantan todos. Comentaba antes que es como los hijos. Yo tengo tres hijos, a Jorge Alberto, a Esther, a María. Y los tres son queridísimos, iguales para mí. Los vinos son iguales. Pero también son diferentes tus hijos. Cada uno es diferente, cada uno se expresa de una manera y eso no quita que todos tengan su mayor corazón. Mi corazón está totalmente con cada uno de ellos. No te voy a pedir que elijas uno de tus vinos como tu vino más especial. Lo que quiero es que me cuentes. Es que sí, es que no podría tampoco. Tampoco podría. No podría. Es decir, el Montegaredo Crianza para algunos es el culmen. Y es un vino que gusta según sienten ya el aroma, la presencia, el color, el gusto y el retrogusto y el posgusto. Es decir, es un vino de recuerdo, un vino súper elegante. Pero hay otros que el pirámide para ellos es el no va más. Yo lo voy a contar. Como los hemos probado antes, voy a dar dos breves pinceladas de cada uno. Yo creo que el Montegaredo es un vino un poquito más directo, es más fluido, es un vino con un cuerpo medio. Y el pirámide es un vino un poquito más serio, con un poquito más de cuerpo, más tamicidad también. Digamos, un vino con más empaque. ¿Qué te parece ahora si me cuentas Montegaredo en gran selección? Pues mayor empaque todavía, pero a la vez como también... ¿Qué tiene de especial este vino, el gran selección de aquí? Pues tiene en general viñedos, de los viñedos más viejos de la bodega. ¿Estos serían los viñedos que tienes de parte de tus abuelos? Viejos ancestrales, viñedos viejos que tenemos en vaso. Y lo que nos parece, quizás, que dan todavía una expresión como más fuerte y a la vez suave del vino. Pero ya lo probarás, es decir, porque este vino de verdad que puede expresar más complejidad todavía el Montegaredo en gran selección. Pero a la vez también no deja de tener esa finura. Es decir, son vinos de mucha expresión, pero de un paso... Tendrá siempre la elegancia. Sobre todo la elegancia, es decir, sobre todo muy elegantes y de un paso que guste a la gente. Que es lo que buscamos en definitiva. Porque como bien ha dicho, pues, el enólogo también, Sergio Balfagón, también dice Juan y demás, pues, lo que tratamos... Juan Ayuso, que también está con nosotros, pues, exactamente, con Sergio Balfagón, pues, tratamos que sean vinos que expresen todo lo que tienen que expresar, pero que a la vez que ayuden a la gente a entender la zona, las viñas, los vinos, todo lo que nosotros queremos que puedan ver ahí. Oye, ¿y cómo dirías que ha evolucionado la bodega y los vinos en estos años con la experiencia que habéis adquirido? Aprendemos cada año, cada momento, cada día, cada mes. Por supuesto, cada año. Es decir, nunca estás aprendido porque siempre es como algo nuevo, ¿no? ¿Tú dirías que los vinos han evolucionado esa elegancia y esa finura que me comentabas ahora? Bueno, en el 99 ya tuvieron muchísimos conocimientos. Muchos han tenido vinales de oro y zarcillos de oro y cosas de estas, ¿no? O vacu y de oro. No entiendo que fue el primer vino, cada menos. No entiendo que fue el primer vino. No hemos tenido mucho más reconocimiento después. Efectivamente, ¿no? Reconocimientos a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Pero, en definitiva, siempre hemos tratado de hacer lo mejor que sabíamos. Cada año, pues, parece como que nos gustara más a nosotros. Quizás también nosotros evolucionamos con los vinos. Oye, pues, es que no me cuentes también eso. Es que evolucionamos. Es que yo creo que es lo que pasa. ¿Qué te ha cambiado a ti en estos 20 años dedicados plenamente al mundo del vino? ¿Cómo te ha cambiado? Pues, bueno, yo creo que cambiarme en sí, porque yo sigo teniendo la misma curiosidad, el mismo gusto, por hacer el mismo sentimiento y ganas de hacer cosas y de hacerlo, me ha vuelto incluso más paciente todavía. Más paciente y más comprensivo con todo. Y a la vez, como que estamos quizás más cerca todavía de, o es también ya, nuestros vinos, de entender tanto a nuestros vinos. ¿Qué vino te ha hecho echar raíces en tu tierra, en tu tierra natal? Bueno, las teníamos, pero luego que las tenemos mayores todavía. Y mis hijos, pues, las tienen ahí, claro está, porque la bodega es algo que llevamos todos en el corazón. Ajá. Y, bueno, pues, estamos creyendo que cuando algo se hace, pues es porque se tenía que hacer, ¿no? Y que algo será que nos tenía que enseñar y algo podremos aportar ahí. Oye, y en estas dos décadas largas, ¿cuál ha sido la mayor de las alegrías que te ha dado Montegaredo y Piramide? Pues, mira, el recoger, pues, algunos de estos reconocimientos, que la verdad es que hemos tenido algunos cuantos, con mis padres, con mi padre, con Eugenio, con mi madre, Elena. El estar a veces en algunas, en algunas presentaciones también con mis padres, con mi hermana, Marilena. En fin, con la familia. Porque además el mundo del vino es un mundo en el que socializas mucho. Pues, pues, sí, y además es como que conoces también más facetas de las personas que te vienen a decir lo mismo, pero es algo que te ayuda a entender mucho más muchas cosas y que se hablan desde un punto de vista mucho más coloquial también, pues, tantas cosas que hay que hablar, ¿no? Entre amigos. ¿Y el mayor de los disgustos? Hombre, disgustos no, sino cosas que son difíciles, que luego, después, pues, al final, pues, el querer estar haciendo las cosas, el todo, te parece que tienes que estar también ahí pendiente. Y eso, pues, yo he hecho de menos, quizás, el haber estado todavía más tiempo con mis hijos, porque, claro, con mis hijos no podía estar en la bodega, o en las viñas, o cuando estaban tal, como si estás en otro sitio a lo mejor, que es más para estar con niños, ¿no? Y entonces ellos tienen un amor enorme a la bodega, saben que es una proyección que es para ellos, ¿no? Pero, a la vez, pues, a mí esa faceta de ocio con los niños y de estar más con los niños es lo único que yo puedo decir como contrapartida a lo que ha sido el proyecto de hacer la bodega, que te enraiza la naturaleza y con todo. Pero, por otra parte, también, pues, ellos también habrán visto otras cosas. Pero, por otra parte, yo creo que también como contraparte de a lo mejor, esos sin sabores, de a lo mejor no haber estado tanto tiempo con tus hijos, y que hay que reconocer que ahora tus hijos, están viendo que este proyecto es algo que les enraiza la naturaleza y el rey y que empiezan a participar y que les gusta. Y les motiva totalmente y están ahí, claro, y es algo que llevarán ellos en un futuro, ¿no? Y ahora mismo ya, pues, están participando, ¿no? Pero las bodegas, pues, claro, tienen sus, como todos los proyectos que se hacen, pues, sus contrapartidas a nivel personal, a nivel de esfuerzo financiero, claro. Pues, cuando la gente, cuando te metes en créditos o navales, pues, te preocupa, yo particularmente estaba preocupado con los niños, ¿no? A mí me pasa algo y ¿qué pasa aquí? Tenía un seguro de vida que, de alguna manera, les dejara tranquilos, porque si no, pues, ¿qué les dejaba yo? Entonces, bueno, pues, todo tiene sus cosas, pero hay que verlo como cosas que se tienen que hacer, pero tampoco hay que darle mayor cosa. De todo se sale. La crisis del 2008 fue muy dura también, fueron unos años complicados también en todos. La pandemia, pues, ¿para qué vamos a hablar? En ello estamos. Estamos en ello. Y yo creo que la gente nos reinventamos, tratamos de sacar el positivismo o no dejarlo, estar en positivo siempre y ver todo lo favorable. Incluso, pues, a veces te abren nuevas expectativas, aparecen las catas en videoconferencias, aparecen, bueno, pues, las mayores visitas, a lo mejor, de la gente que se meten más en Internet a ver una cosa u otra o a ver qué se dice. Incluso, a lo mejor, tienen más tiempo y catan con más tranquilidad y con mayor percepción algún vino. Hay muchas cosas que en pandemia se disparó, cuando hubo el confinamiento, se disparó el consumo de vino. Pues, por lo menos, en cierta medida. Luego, pues, tiene otras muchas cosas que es preferible, porque eso hay que superarlo. Ya estamos, yo creo, yo confío en que ya esto está de otra manera y que ya con el nivel de todo que estamos, pues, que ya no suframos de verdad más olas ni más historias. Está claro el tema. Oye, y ya para finalizar, no sé si tenéis algún reto o proyecto que podéis contar para esta nueva etapa pospandémica. Pues, redundar en todo que nos lleve a, bueno, pues, a que la gente, por un vino, por otro vino, por otras circunstancias, pues, se enamoren de esta tierra, que se enamoren de estas viñas de Manvirgo, que se enamoren de nuestro pueblo, de Boada, de Boade, de nuestra bodega, la pirámide. Sí, y ahí estamos. Y, bueno, pues, tenemos un dominio también en mente que va a completar la gama de vinos. O sea, ¿tenemos preparado un vino más? Sí, un vino más, que es un vino que trata de ser, pues, más directo si cabe todavía con la gente, ¿no? Entonces, cuando salga ella, diremos un poco, pues, venimos a presentarlo, digamos, ¿no? Estamos en ello. Para ello tenemos, pues, ahí esta nueva marca de dominio. Y, bueno, pues, nos hace ilusión siempre. Hay que estar con ilusiones, ¿no? Y parece que se requería y que, como que quedaba todavía esto. Y, bueno, pues, es lo que trataremos, ¿no? Esto y todo aquello que, bueno, pues, que sea favorable en todos los sentidos, pues, incorporarlo. Pues, nada más que te deseamos, pues, eso, que los vientos soplen favorables para esta bodega, para Monte Garedo y para vuestras marcas, Monte Garedo y Pirámide. Y que tenga esa continuidad con, en este caso también, con chicos que sigan este proyecto que es tan estupendible. Y que les den muchas felicidades. Y en un lugar tan increíble como es a las faldas de la cuesta Manbirbo, que es uno de los lugares más emblemáticos de Rídera del Vero. Y muchas gracias, Jorge, por concedernos esta pequeña entrevista a una cita con Rídera. Pues, es un placer compartir con vosotros, con todo el mundo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.